15 de mayo de 2018 14 cesté el propietario del Valencia, Peter Lim, en el palco del Coliseum Alfonso Pérez. Rafa Casalla Comisión Europea ha desestimado las últimas alegaciones del Valencia sobre la multa impuesta por el aval recibido para la ampliación de capital de 2009. De este modo, la institución comunitaria exige al Instituto Valenciano de Finanzas, IFV, que ejecute el cobro de los 23,6 millones euros al Club de Mestalla antes del 5 julio 2018. Seguene informa Ser Valencia Hace unas semanas llegue la comunicación del pago y el IFV dio un SMS de margen al Valencia fijando el él emite en el 20 de junio. El Club de Mestalla Prent las correspondientes alegaciones la primera semana de mayo, en las que solicitaba la suspensión de la ejecución del cobro hasta que se resuelva la suspensión cautelar solicitada al Tribunal de Justicia de la OE.en. Sus últimas comparecencias, el director general del IFV, Manuel Illueca, ha recordado que la decisión proviene de la Comisión Europea y que el IFV acta como organismo encargado de ejecutar la recuperación de la cantidad impuesta por Bruselas. De hecho el Instituto Financiano de la Generalitat coadyuven el recurso presentado por el Valencia, ya que entiende que la multa es desproporcionada. Por otra parte el Elche no tendrá que hacer frente al pago de la Sanciene de recuperación de 4,1 millones de euros impuesta por la Comisión Europea, c. por presentas ayudas institucionales tras la decisión este martes del Tribunal General de conceder medidas cautelares y dejar en suspenso esta Sanciene. Seguene han informado a F. Fuentes de la entidad ilicitana, la noticia es excelente para el club, ya que le permite afrontar el futuro inmediato sin la urgencia de hacer frente a una Sanciene que ponga en peligro su viabilidad económica. El juez argumenta que el Elche, que ha solicitado el pasado mes de marzo medidas cautelares, ha demostrado en su recurso que concurre el requisito de urgencia debido a que esta Sanciene, que deba abonarse de forma inmediata, pon a en riesgo efectivo la supervivencia de la entidad, lo que le abocara a solicitar su liquidad Cien. El Elche fue sancionado en 2017 por la CE con una multa de 4,1 millones de euros al considerar que la entidad ilicitana, junto con otros clubes de la comunidad, ha obtenido con la media Cien del Instituto Valenciano de Finanzas, IF, unos PR estamos para capitalizar su deuda en unas condiciones beneficiosas y fuera de mercado. Este auto del juez es temporal, por lo que el Tribunal General dictar una sentencia definitiva dentro de unos meses.